El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 29 de noviembre, la iglesia recuerda a San Gregorio, conocido como Taumaturgo. Se le llama a Taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo se le puso este nombre porque, según decía la gente, desde tiempos de Moisés no se había visto a un simple hombre conseguir tantas bondades como las que obtuvo él. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres eran de familia noble. Cuando era joven, tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro del sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades exquisitas para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios. Y el joven se fue dando cuenta de que verdaderamente era admirable ese proceso, cierto, acerca de Dios y lo que dicen las sagradas escrituras. Y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirán, cuando estábamos estudiando nuestros maestros Orígenes eran para nosotros como el ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma, con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba, cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. En el año 238, Gregorio terminó sus estudios e hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no sólo de sus alumnos, que fueran muy instruidos, sino también de que fueran sumamente virtuosos. Al llegar a su patria, a su ciudad, Neocesarea de Ponto, fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte por un nacedero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al nacedero y éste se secó. Ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando a su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Así, con su predicación y milagros, logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. Comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo, le narraba que la vida de Gregorio era como un teatro de lo que el Evangelio dice, que debe ser la vida de un buen amigo de Dios. Que nadie veía en él jamás un estallido de cólera. Que siempre sus respuestas eran sencillas. Sí, sí, no, no. Como lo manda el Evangelio. En su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible. Prudencia y muchos prodigios resaltan la vida de este simpático y atrayente santo. Se ha hecho célebre en la historia de la iglesia la frase que dijo justamente antes de morir. ¿Cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse en cristianismo? Le respondieron, quedan diecisiete. Y él exclamó gozoso, gracias señor. Ese era el número de cristianos que había en la ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no habían diecisiete cristianos. Y ahora no hay sino diecisiete paganos. Pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres. Y la gente siguió invocando su intercesión. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Y la gente siguió invocando su intercesión. Gracias. Gracias.